Este incendio parece que todavía no está apagado. Ahora, en pleno agosto, la Generalitat Valenciana ha decidido recalificar zonas forestales para que se permita lanzar fuegos artificiales en los municipios que están en fiestas. Decimos que es un parche porque lo que se busca es que se apliquen las distancias. Cuando el reglamento establece una distancia para el público, consideramos que esa distancia también es segura para la masa forestal o el terreno forestal. Una distancia de seguridad que se fija en 500 metros. Nadie nos ha podido explicar por qué son 500 y no son 100 o 200, pero no nos parece correcto. Y si llevamos 20 años haciendo lo mismo y nunca ha pasado nada, excepto de Cullera. Los ecologistas se oponen frontalmente a esta medida. Tenemos que atacar a esas actuaciones negligentes y esta medida va justo en la dirección contraria. Según el gobierno valenciano, la recalificación de terrenos afectará a extensiones pequeñas. Se seguiría quemando el monte, por ejemplo, en este caso, y pasaría lo mismo. Es peligroso, ya se ha visto en Cullera lo que ha pasado. Con poner un verjado, un vallado, creo que sería suficiente. Una decisión que sigue sin extinguir el fuego de la polémica.